¿No te dan el celular? Sí, desde que montamos ya la mesa operativa, estamos trabajando con los bomberos, con el ETAC, con el plan de manejo del fuego, aguardando. Bueno, la gente de acá tiene totalmente claro cómo es la topografía del cerro, la dificultad que existe para poder abordarlo con infantes de bomberos. Y se está haciendo un gran trabajo en el combate desde el aire, con los aviones hidrantes y con los helicópteros. Los helicópteros también han transportado infantes de bomberos para trabajar arriba en la montaña. Y estamos aguardando, vamos a ver qué se termina en la mesa operativa, en la reunión que tengamos dentro de un rato, para analizar las decisiones que tengamos que tomar en cuanto a la alerta amarilla y a una potencial recomendación de evacuación que hicimos anoche en el barrio Fala de Mil. Usted de acá, Fabricio, conoce bien la zona, conoce bien los incendios, ha pasado muchos, no solamente de su gestión. ¿Cómo la ve? Lo veo complicado, Che, en términos del cerro. La topografía hace muy difícil el trabajo de los muchachos, de los bomberos, del ETAG. Recién hoy se pudo trabajar con intensidad, porque ayer con la condición de clima, ese viento que había era imposible sobrevolar y hacer los disparos de agua que hacen los aviones hidrantes. Así que lo veo como que, en realidad, con unas horas de demora, por la condición climática, ya cuando cae el sol no se puede seguir trabajando, y es hasta mañana, y mientras tanto esto se sigue quemando. Pero hemos, bueno, afortunadamente bajó un poco el viento. Estaba recontrafuerte ayer, ráfagas muy altas, y eso dificultó muchísimo también el trabajo y cómo movió la combustión. Por eso me mencionaste recién sobre esta evacuación preventiva de anoche. Algunas personas se autoevacuaron, la mayoría no. ¿Cómo se preguntaría si llega a ser posible esta noche también una evacuación? Yo me voy a juntar de nuevo con el centro vecinal, como hice anoche. Había mucha gente en el barrio y le planteamos de la mejor manera que era necesario justamente tomar una decisión como esta, preventiva. Así que, así fue que avanzamos en eso, y pudimos ponernos de acuerdo, 40 familias se autoevacuaron, y a partir de ahí, el resto quedó en estado de alerta. La última, sí, ahora porque han venido ahora algunas otras autoridades, más allá de Claudio Vinito, que está presente. El origen del incendio, Fabricio, siempre tratamos ese tema, y lamentable, si es que llega a ser ocurrido, así por un hecho de un alcoholismo de cigarrillo o de forma intencional. Se desconoce, a ver, nosotros no lo tenemos claro, a ver, se entiende, y están planteando que habría sido de manera intencional, que conozco el modo, ¿no? Así que son cosas que se tendrán que ir dilucidando en el transcurso de los días. Hoy estamos abocados a esto, ¿no? A que no haya que lamentar víctimas, por supuesto, y a que lo puedan frenar cuanto antes. ¿Su personal están todos abocados a este operativo? Sí, estamos todos abocados. Nosotros en un rato tenemos otra reunión de gabinete acá al lado, esta mañana nos juntamos, y anoche estuvimos hasta muy tarde, dos, tres de la mañana. Son días largos, ¿no?